Música De la sierra morena yo vengo, de la sierra buscando un amor Eres morena, bachata, preciosa, te vengo buscando Y que se me pidió Y cansado de andarla buscando, ya perdió la esperanza mi amor Y cansada esta la ya la ingrata, la ingrata perdió Que me abandonó A la virgen le pido que vuelva Que la encuentre cariño mejor Y le diga por qué me la viste Y le diga por qué me olvidó ¿Por qué no quieres Mirar las noches de luna Pronto a mí ¿Por qué no quieres Que en la fuente limpia y clara Yo me mire junto a ti ¿Por qué no quieres Que tus ojos y mis ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidó Si a la virgen le juraste Que solo eras para mí ¿Por qué no quieres Que tus ojos y tus ojos se enamoren entre sí? ¿Por qué te olvidó Si a la virgen le juraste Que solo eras para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!